Estas son las condiciones climáticas esperadas para hoy enero 19 de 2021. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Mantenemos siempre la presencia de frente frío que están generándose en la zona del Golfo de México, sobre el Golfo de Honduras. El frente frío número 27, acompañado de una masa de frío de aire, se mantiene estacionaria sobre el territorio de Centroamérica y corrientes de bajo nivel están circulando sobre el territorio nacional, generando vientos alicios con bastante incidencia sobre el territorio nacional que están incrementándose sus velocidades. Un frente frío número 29 sigue circulando hacia la zona del Golfo de México y se espera que tengamos efectos para finales de esta semana. Para hoy martes, pues mantenemos este frente frío número 29 desplazándose hacia la zona del Golfo de México. Tenemos otro frente frío número 30 desplazándose de la península de Baja California hacia México. Tenemos el frente frío número 27 desplazándose sobre la costa de Jamaica y la parte de Cuba, que es la que nos ha estado generando las condiciones de baja temperatura, como también el aumento de las velocidades de vientos sobre la zona de Centroamérica, específicamente sobre Nicaragua, que tenemos corriente de bajo nivel. Y para el día de hoy, las temperaturas mínimas al amanecer de 23 a 24 grados centígrados, Managua de 20 a 23 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 20 a 24, Esteliz, Ginoteca y Matagalpa de 15 a 17, Ocotal hacia Somoto de 17 a 18, Triángulo Minero de 21 a 23 grados centígrados, desde El Ayote hacia Nueva Guinea de 21 a 24 grados centígrados, Caribe Sur 24, Caraguala 24 y Caribe Norte 26 grados centígrados. En relación a las temperaturas mayores, tenemos temperaturas de 33 a 34 grados centígrados occidente, de Managua hacia arriba de 26 a 29, Ocotal y Somoto de 20 a 22, Esteliz a Matagalpa y Ginoteca de 20 a 21, Huaco hacia San Carlos de 23 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados, de El Ayote a Nueva Guinea de 23 a 25, Caribe Sur 27, Caribe Central 26 y Caribe Norte 26 grados centígrados. En relación a los vientos, los vientos están bastante fuertes, como hemos hablado de los vientos de alicio, tenemos un sistema de corrientes de bajo nivel que están circulando sobre las zonas del Caribe y mantenemos condiciones bastante fuertes de posibilidades de incremento ya de fuerzas de viento de alicio y ráfaga de viento hasta de 76 kilómetros desde Ocotal hacia la zona sur central y de la zona de León hacia la zona de Riva con intensidades de viento que van a ir aumentando con 76 kilómetros por hora promedio de ráfaga de viento. En relación a las precipitaciones, se van a registrar precipitaciones hoy en la tarde en la parte centro con llovina y chubasco ligero, principalmente en la zona del Caribe y en la zona de Managua hacia arriba algunas pequeñas llovinas o brisas ligeras que se pueden estar presentando en el transcurso del mediodía a 100 horas de la tarde. Tenemos mareas altas en el Pacífico a las 6.18 con 2.0 a las 6.50 con 2.3 el día miércoles a las 6.58 con 2.0 y para el día miércoles en hora de la noche a las 7.29 con 2.4 En relación a la zona del Caribe, pues mantenemos a las 5.27 minutos, punto 3 a las 5.42, punto 4 a las 6.13 el día miércoles, punto 3 y a las 6.25, punto 5 estamos teniendo pues siempre dándole las recomendaciones sobre lo que son las bajas temperaturas especialmente el cuidado con los niños y adultos mayores ya que ellos son los más vulnerables entre los cambios y temperaturas que se puedan estar presentando sobre lo que es el efecto de las bajas temperaturas y en relación al COVID, la campaña que estamos manteniendo siempre es que cuáles son los síntomas que se pueden dar más comunes como son la fiebre, la tos, lo que es dolor de garganta hay que estarse lavando la mano con agua y jabón al toser o estornudar hay que utilizar el codo de su brazo usar pañuelos desechables y colocarlos en recipientes de basura evitar tocarse los ojos, evitar tocarse la nariz y la boca ya que las manos no están lavadas pueden ser contaminantes estas han sido pues las condiciones climáticas que esperamos para este día enero 19 desde el observatorio de fenómenos naturales OFENA les habló Agustín Moreira muy buenos días